¿Habrá una sexta temporada del anime Date Alive? Hola a todos, soy Zeukri y en el momento que estoy grabando este vídeo acaba de finalizar la quinta temporada de Date Alive sin ningún anuncio sobre su continuación o cancelación pero ya os digo yo que está bastante claro el futuro de Date Alive os explico y es que por desgracia, lamentablemente, sí es el final de Date Alive esto que hemos visto es el final de Date Alive el episodio número 12 de la temporada 5 de Date Alive corresponde al final de esta obra animada sin más tal cual, tal cual es el final y nos ha pillado por sorpresa ya que queda un material por adaptar de la obra como historias paralelas o pequeños spin-offs pequeñas cosas pero al fin y al cabo el grueso de la obra se ha adaptado al anime de una manera un poco apresurada y con un final un tanto original digámoslo así ¿A qué es debido esto? porque había material más que de sobra para hacer o una temporada más o una película o había material un poco más por adaptar y al final nos han dejado un poco con la miel en los labios simplemente acabando se le da que su estudio de animación ha entrado en quiebra así que han decidido hacer este final original y cerrado sin más así que Date Alive ha finalizado este es con el final que nos tenemos que quedar en concreto quedan tres volúmenes más por adaptar pero bueno ha decidido la productora no seguir con Date Alive y darle su final sin más además después del final que hemos visto quedaría un poquito anticlimático que la historia continuase también ha habido ciertos cambios respecto a la novela ligera y es que en la novela ligera las chicas quedan como humanas y aquí en el anime quedan como espíritus así que por eso digo que es un final original de este estudio de producción simplemente como quebró ha querido darle un final y ya está la historia de Date Alive está finalizada no habrá sexta temporada quién sabe si en un futuro algún estudio de animación se anima y le da otro final que lo dudaría mucho o hace algún que otro ova, una peliculilla, algo pero dudo mucho que eso ocurra Date Alive está finalizado y nada que decir simplemente dar las gracias a todos incluido a Chido y poco más o sea no hay más que hacer simplemente gracias por haber visto Date Alive gracias por habernos hecho sentir lo que hemos sentido cuando hemos visto cada capítulo porque es un anime que es increíble al principio parece que es una tontería pero conforme vas viendo los capítulos pasar flipas de la obra de la trama que es en sí y nada simplemente eso vuelvo a repetir que gracias a Date Alive y nada ya está estamos todos tristes así que es lo que es sin más